¿Qué tal amigos de este subprograma de Tenti Acelera? Súper contentos que nos acompañen un sábado más acá desde Compuautos. Nuestro número telefónico 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo de Heredia. En este programa queremos explicarles un poquito acerca del sensor de oxígeno. Es uno de los sensores más importantes en el vehículo al cual le damos menos importancia. Irónico, ¿no? Es un sensor súper, súper, súper trabajador. Como lo podemos observar, acá en la computadora tenemos el osciloscopio pegado para que ustedes puedan ver un poquito acerca de lo que es el funcionamiento de un sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno debería estar siempre en una variación menos, más, menos, más voltaje, ¿verdad? Estamos hablando que trabaja en un rango de 1 a medio voltio positivo o negativo. Este sensor tiene una particularidad. Es un sensor que nos puede estar influenciando en todo el vehículo constantemente. Una vez que usted arranca el vehículo, el sensor de oxígeno empieza a tener una influencia muy grande en el motor, el cual lo vamos a explicar poquito a poco, programa por programa. Vamos a ir hablando de los sensores, sus importancias. Entonces, en este caso, vamos a empezar con el de oxígeno. ¿Por qué es tan importante? Muy fácil. El sensor de oxígeno es uno de los sensores el cual va a censarte la cantidad de gasolina y oxígeno que pasan por la mufla. ¿Cómo así? Pues muy fácil. Sabemos que tenemos una inyección de combustible, la cual se quema, la cual sale por el escape. El escape tiene una cantidad de gasolina, la cual el sensor le dice a la computadora, está pasando tanto caudal de combustible, necesitamos bajar o aumentar el combustible. Después entran a trabajar otros sensores, como por ejemplo el MAF sensor, el sensor de flujo, ¿verdad? Y esto otro, lo que es la inyección. Este vehículo tiene un problema en gases, no está pasando gases. Como lo podemos observar, la línea del sensor de oxígeno es muy continua. Un sensor en buen estado tiene que estar más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, haciendo una onda. Haciendo una onda en el osciloscopio, ¿verdad? La podríamos observar bien. Aquí lo que tenemos son unos picos, piquitos de voltaje, como lo podemos ver acá, donde el sensor quiere interpretar la señal, pero no tiene ya el, como decir, la fuerza para hacerlo. Es un sensor que tiene mucho tiempo, está instalado en este vehículo, el cual ya empieza a tener caídas de tensión, caídas de ómnios, entonces el sensor se comporta completamente en otro rango. Este vehículo debería de tener el pulso de inyector de 2 a 3 voltios. Debería de andar de 2 a 3 voltios lo que es la inyección. Aunque ustedes no lo crean, el sensor de oxígeno también entra a trabajar en esta lectura y nos da un valor, puede ser más, menos, en este caso nos está dando más. ¿Qué quiere decir? El sensor de oxígeno está marcando que tenemos poco combustible, entonces lo que está haciendo es, diciéndole a la computadora, deme más combustible porque lo estoy ocupando. Entonces, ya vemos que este vehículo con solo la lectura de inyector, o sea, el ancho del inyector, está hablando que estamos casi en 4 voltios, o sea, vamos mal. Dirán, si el sensor de oxígeno tiene que ver tanto con lo de los inyectores y vemos que esta inyección tiene un pulso de 4 voltios, ¿por qué no limpiamos la inyección y tal vez bajen? O sea, pueden limpiar inyección, pueden limpiar el sensor de flujo, pueden limpiar lo que ustedes quieran. Si no cambian ese sensor de oxígeno, vamos a tener problemas. Importante un sensor de oxígeno dañado, nos puede estar mandando más combustible y esto va a hacer que nuestro convertidor catalítico ya no tenga vida útil también. En este caso, estamos hablando de que tenemos un problema con el sensor de oxígeno y a la vez creemos que ya el mismo sensor de oxígeno dañó el convertidor catalítico. Estos trabajos y muchos más los hacemos acá en Compuautos, estamos 200 metros norte del cementerio Santo Domingo de Heredia. Todo problema con la parte de eléctrica, de inyección, no me pasa gas en mi vehículo, nos pueden llamar al 2244-7373, estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo de Heredia. De verdad que para nosotros es un placer servirles. Espero que esto que estamos hablando poquito a poco, sábado a sábado, les sirva a ustedes, mi amigo. Muchísimas gracias, continúen ustedes allá en el programa. Gracias. Gracias.